base en líneas, pero cuidado con la Sejuani, que con los daños base y con un Ignite pueden dar muchos sustos en el early game. Ya le ha pasado esto a bastante gente y es que hay mucho ojo con Sejuani, que en el fondo también es una asesina. Pero cierra G2 Academy con NAR para Color, que es un campeón que le hemos visto jugar un montón de veces a lo largo del año y yo creo que también es una compu de confort para los de la Academia de G2. Veremos a ver qué pasa en la World Day, sobre todo, porque yo tengo mucha curiosidad por este matchup de Asha Heimer contra Sena, Senafin, un poquito inédito, que no hemos visto en competitivo, sobre todo porque... Sí que han conterpiqueado, entre comillas, las solo lanes, porque ha cogido la CIR, pero es contra la Kali que tú comentabas. Pero en general me gusta más la composición de Heretics, me parece, para empezar, mucho más fácil de ejecutar y sobre todo más sólida, más consistente. Tienes carries con muchísimo rango, como podría ser la Sena, como podría ser el propio Azir. Una cuádruple amenaza en el fondo, porque la Serafin va a pegar también un poquito, dependiendo de cómo se itemice. Y es que si juegan simplemente al front to back, yo creo que están muy chilenos. Bueno, ahí están, muy chilenos. De momento, G2 Academy acompañando, escoltando a Heimerdinger, ¿no? Para que deje sus torretas en los arbustos, lo clásico, ya estábamos bastante acostumbrados. Heretics, que se sabe, está jugada, aprovecha, scoutea. Está debajo de torres, sin apenas poder responder. Blurzer, que tiene los cuatro dashes, viene de la mano de Aibo. Y mucho cuidado con la pasiva de Sejuani, que aquí se va a poner las botas. Alex, bastante tocado, sigue dasheando, Blurzer pegando. Primera sangre que acaba en el bolsillo de Aibo, que le pasaba el mechelo por la cara. Al jungla de la academia de G2, y ahora se quiere encebar con Color, que si llega a línea, va a ser muy tocado, muy mal parado. Primera sangre de Dominos para el equipo de los herejes, mientras en bot son precisamente los herejes los que lo están pasando un poco mal. Se ha derramado rápido la sangre en este mejor de tres, que a veces se deja un poco... El voley y Whitey y Yaxpectran cerrados debajo de la torre a muy poca vida. Al final no parece suficiente de momento. Alex estaba amenazando quizá con un ganqueo en la calle central, pero se posicionaba bien su aire. Y a Color, que lo quieren nivear con el mini. El que va a ganquear precisamente es Blurzer, con el mini Aibo que sale del agro de la torre también. Tanquea in extremis, Color que se ha quedado a nada. La E, que la tiene Aibo ahí para tirarla, pero no se va a meter una vez más debajo de la estructura. Siguen saqueando la oleada, y es que al final Color ahora sin destello y sin absolutamente nada, poco puede hacer. Es Aibo el que se lleva el asesinato, pero Blurzer era el que tanqueaba. Se está quejándose Juan y todas las kills. Y eso en el fondo es un consuelo para G2 Academy. Sí, pero bueno, tampoco te viene tan tan mal, porque si consigue prioridad podría incluso moverse a la calle central para sacar alguna kill con la definitiva. Ese Daiba dos tiempos, que le acaba saliendo bien a Heretics, a pesar de que Color se defendía bastante bien al principio. Y Alex, que puede estar en el problema. Qué bien está aquí el root, pero igualmente se escapa con el combo de bandera. No tenía tampoco demasiado mana Whiting para seguir castigando. Sin embargo, quiere ralentizar la bolding de Heretics todo lo posible. La vuelta de Alex a base, que ya ves, se tiene que volver al río para vaquearse. Y es que encima Blurzer tiene mucha información de los campamentos. Aquí lo vemos ya, en cuanto han aparecido, llevándose otros big cuchillos. Le saca ya 10 minions y un nivel al pobre de Alex. Álvaro que se ha quedado a un pelo. Pero Ufi a Spectra, cuidado y a Spectra también, que tiene que tirar. De curar, se había quedado tremendamente debilitado. Y esto, 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 esto no es un déjà vu. O sea, es un déjà vu lo que... Alex contra una Cali, que está prácticamente debajo de torre. Una presión de medio. Ay, la definitiva de Aibo, que le ha fallado a Mele. Lo podría haber dejado estuneadísimo, pero le pasa el mechero por la cara. Solo kill en la top lane. Aibo está intratable. Y Alex, que tiene que flashear bien lejos. Su airo, que rotaba el apoyo de su jungla. Ahora, la partida de G2 Academy está... No quiero decir vista para sentencia, pero es que lo parece. Lo parece, sin duda, el pobre color, que se ha vuelto a morir. Son ya casi 30 minions de IF. Como los golems chiquititos, ¿no? Sí, básicamente, para que no te puedan hacer este tipo de jugarretas. Yo creo que dentro de los cambios que han metido no está del todo mal. Ahora Blurzor pasándose por la calle central para ayudar en el push. Bueno, bueno, Capel, sobre Frescoby, que se queda bastante tocado. Álvaro, que viene al apoyo de su midlaner, ayudando con los cohetes. Como mínimo, marcando algo de territorio. Pero esto significa que Ashes se ha quedado sola. Y Seraphine es nivel 6. Aquí te pueden hacer el lío fácilmente. Es verdad que Supa tiene limpiar, pero tiene que respetar las distancias. Es que además la situación es terrible para color, porque normalmente con Senna puedes intentar habilitar Dives en la calle superior, cuando tienes un campeón un poquito más ofensivo. No debería pasar en este matcha, pero tal y como se ha dado la partida, ahora mismo una sombra del amanecer, permita a Evo solo killear debajo de torre a color sin ningún tipo de problema. Otra vez, quieres decir, ¿no? O sea, solo killear a Evo que se ha cobrado la vida de NAR. Él solito, una ocasión. Luego ha tenido ayuda también de Blurzor en otro momento. G2 Academy que va a intentar sacar lo que puede en el mapa, que es lo que le permite también Heretics. Primera dragona de la partida, dragona que acaba en sus manos. Al final es el único lado del mapa donde tienes presión. Sí, pero yo creo que le sale muy rentable al equipo de Letics, porque tienes a Velvet, ha conseguido esa forma amplificada por un monstruo del vacío, en este caso el Heraldo, que podría utilizar en la calle superior, donde se está moviendo incluso Yaspectas, rotando con esta Senna, para ni siquiera con la definitiva habilitar este Dive. Color sabe que le van a aliviar. Color sabe que viene gente, está cargando la furia, la definitiva de Sejuani, que vuelve a no ser buena, se queda astuneado, se convierte en el meganar, la sombra del amanecer, lo se tapa contra la pared. Cuidado con Sejuani, que puede acabar muriendo el último torretazo, que no acaba con su vida. Y esta vez es Blurzor, con esta emperatriz del vacío, con Velvet, el que se cobra la cabeza del pobre Enar, que está hasta las narices. 0-3 para Color, que es que la existencia en la top lane es miserable. Estos tierdos de la calle superior sí quieren seguir la jugada, porque no parece que haya respuesta por parte de G2 Academy. Ahí van a pusear con las remoras también del vacío. Es que, claro, no se puede mover Frescowee, que busca el Olin, no ha metido la E, así que complicado matar aquí. Ahí está, exactamente. Sin embargo, sigue amenazando, utiliza la segunda activación de la definitiva para salir del rango de la torreta. Y el Arando, que no lo aplastaba, Eretix aquí. ¿Cómo? Ay, utiliza la bandera Alex, pensaba que le iba a entrar con el combo directamente. Ahí va de Aivo, en este caso sí que falla, pero es que era absolutamente igual, va muy por delante, son tres personas. Cuidado medio, cuidado medio, Falange Imperial, que flashea muy bien Frescowee, y que se lleva el asesinato sobre Suairo. Blurthor, que se encara contra él. Segundo asesinato para Belvez, que va a ser la que se quede en las placas. Esto puede ser torre de la calle central. Tiene el Arando todavía en el bolsillo. Si Blurthor no quiere compartir, las cinco placas son suyas. Y hay motivos para no querer compartir con un campeón tan tan carry como Belvez, que está muy por delante. Ahí va ahora en la parte inferior del mapa, usando de la Sejuani, que va muy, muy acelerada y puede salirse aquí sin problemas con la Q. Sí, ahí está. No debería pasar nada. Sí, que le quería hacer la jugareta. Cuidado, Alex, cuidado, Alex. El Feichek, el Feichek, el Feichek. Está el demonio. Está Sejuani salta lejos. Se queda atrapado en la W de Senna. Y está el Heraldo que veníamos diciendo que va a garantizarle al Jungla de Eretik la primera torre, la torre de la calle central y el oro en solitario. No es bueno el B. Salta Alex. Muere dentro de su propio cataclismo y expecta. Se lleva la kill y se juntan cuatro miembros de los herejes en la torre de Tier 1 de Bot. Viene el teleport. Pero es que Álvaro ya se ha muerto. Supa que salta por los aires. El teleport de color que es más disuasorio que otra cosa porque aquí realmente no pueden rascar nada. No se lo va a dejar por ahí. No se le va a caer. Haces a Mago de cogerte ahí del agarre del Shambhala y el trofeo se va a tomar por saco. Imagínate con esta dominante actuación que gana Eretik a los Jimbros. No se le va a caer. Ya es verdad, ¿eh? Están fuertes para agarrarla. Definitiva es Ejuani que esta vez sí que impacta. La tercera vara vencida. Es sombra del amanecer. Blurzor acaba con la vida de Álvaro. Viene escudado por la ulti de su tirador y Fresco Vida sea lejos de todo el mundo porque aquí te mata hasta el apuntador. Suaido mientras tanto que ni siquiera estaba en la refriega se iba a llevar a la torre de Bot. El anillo exterior ha caído en su totalidad. La jungla la conquista Eretik. Pero es que... Yo creo que G2 ahora mismo está pensando ya más en la siguiente parada. Debería intentando tiltearse porque es minuto 15 y tenemos botines pero ellos necesitan un milagro. Dices, escalamos mejor. Bueno, me tienen Belvez. Doble como aquí que pilla Alex con el combo de bandera pero Blurzor está con el muda, 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 muda acabando con la vida de todo el mundo. Tienen que lamentar la baja de Suaido que sí que se quedaba también atrapado por ese muy buen combo de bandera. Pero es una kill por una kill y enseña a Blurzor está vivo. Se ha llevado otro asesinato. Ojeto y medio, casi dos para él. Se puede hacer el dragón. Puede hacer lo que le apetezca. De verdad que Belvez si se pone por delante y de esta manera me parece a los campeones más asquerosos del videojuego. Tiene lo de las remonas para pusear. Tiene daño verdadero. Tiene un montón de... Lo que significa este segundo heraldo para Blurzor en concreto para Belvez es que van a venir más bichitos del vacío a pushearte las calles. Es que vas a tener esa mejora y las rémoras que van a ponerte las cosas muy complicadas. Hay que acordarse que las rémoras entre el push de la propia oleada de súbditos y las rémoras se han cargado prácticamente toda la torre de tier 2 de medio. Encima son muy molestas porque aguantan muchísimo. Lo han nerfeado también en este parche. Se han intentado colapsar los de G2 Academy sobre la Sejuani pero está rotando también la Bodley y no creo que puedan con él. No, y encima viene el teleport y en el momento en el que aparece el teleport Akali que dice me quiero ir. Echa el shuriken hacia detrás se revuelve en el donete de humo. Da xeay le baila un poco a Ivo. Tira también Protociturón y la segunda reactivación de la definitiva. Mientras eso sí Supa tiene que flashear. Blurzor que le perseguía. Sombra del amanecer escudando a esa... a esa Belvez. No van a poder acabar sin destello y yo creo que ya es bastante bueno eso. A ver si pueden derribar esta torreta que analiza el ojo de Heraldo así que va a caer sí o sí porque Ivo puede zonear a todo el mundo y un poquito más va a perder la pasiva y teleportar pero no parece que importe. Este teleportar llega por los pelos el Heraldo que carga la teamfight buscando la iniciación el pinza de Serafín que sabe si queda bastante bueno Ivo bastante debilitado pero se aferra la vida muy poquita pero suficiente mientras Blurzor es el que tanquea para su equipo porque Belvez lo puede hacer todo y mientras acompaña al Heraldo darle el cabezazo en la torre inhibidor del carril inferior no es ni minuto 18 hay equipos que aquí prefieren dejar el inhibidor intacto pero Heretics quiere ir con todo 220 de vida que tiene el Heraldo van a acompañarnos hacia las torres de Nexo y es que quieren acabar por la vida rápida colapsar sobre Color que se refugia la fuente la definitiva de Sijuani una vez más muy muy buena el Heraldo que puede ponerse a bailar no se muere pobre Shelly que no va a poder bailar Concha que no entra hasta el Nexo se queda solo con las torres pero siguen hacia adelante colapsa Blurto en el Locapez bueno sigue muda 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 se lo quita de encima con la falange imperial pero mientras Belvez esté viva la partida de G2 Sartic de G2 Akare mi perdón parece condenada van full Nexo no es ni minuto 20 de partida decíamos que G2 Akare y G2 Sartic habían sacado algunas de las stomps más tremendos en el split de verano pero a veces en la vida tienes que aguantar que te estompen a ti se lo sacan que te estompen a ti que te estompen a ti